Enrique, buenos días, honorables concejales. Primeramente, darle gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar reunidos acá en el día de hoy para la sesión correspondiente. Agradecerle la presencia a los funcionarios de ASME Salud y al igual que Capricor, los servicios de salud que nos prestan en nuestro municipio. Señor Secretario, vamos a dar lectura a los de los días. Muy buenos días, honorables concejales. Muy buenos días a la comunidad del municipio de Marocabello que nos escucha a través de este momento, perdón, en este momento a través de la emisora comunitaria. Hoy es febrero 7 del año 2014. La presente es una sesión ordinaria del honorable concejales municipal de Marocabello, Torima. Y el siguiente es de los honorables concejales que aprueban a ser al orden del día. Primero, llamada a lista de verificación del cuero. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercer, último nacional. Cuarto, lectura, discusión y aprobación del acta anterior, número 002 de 2014. Quinto, intervención del funcionario Jaime Osorio Uribezca de la Oficina de Salud del municipio de Marocabello, Torima. Sexto, intervención del funcionario de Capricor del municipio de Marocabello, Torima. Marley Alejandra Chica Palacios y Pablo Jodos Ramírez. Séptimo, lectura y comunicaciones. Octavo, proposiciones y asuntos varios. Noveno, fecha de la próxima sesión. Y décimo, clausura. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Aprueba del orden del día, aduanas concejales. Siguiente punto, llamadorista y verificación del cuor. Artila Rodríguez Jairo. Presente. Chara Castellera Mariluz. Presente. Cuervo Linares Fernando. Presente. García Urrego Adriana Paola. Gómez Urrego Leonardo. Presente. Hernández y Fuentes Fernando. Presente. López Agudelo Sergio Andrés. Noruega Garzón Marco Vendel. Presente. Quiroga Rocha Marco Fidel. Presente. Señor presidente, en el momento tenemos siete de nueve honorables concejales, lo que quiere decir que hay curva. Continuemos, secretario, con el siguiente punto. Siguiente punto, el orden del día, aduanas concejales, es el número tres, que es Higno Nacional. Siguiente punto, el orden del día. Siguiente punto, el orden del día, aduanas concejales, es el número tres, que es Higno Nacional. Siguiente punto, el orden del día, aduanas concejales, es el número tres, que es Higno Nacional. Siguiente punto, el orden del día, aduanas concejales, es el número tres, que es Higno Nacional. Siguiente punto, el orden del día, aduanas concejales, es el número tres, que es Higno Nacional. Siguiente punto, el orden del día, aduanas concejales, es el número tres, que es Higno Nacional. Siguiente punto, el orden del día, aduanas concejales, es el número tres, que es Higno Nacional. Siguiente punto, el orden del día, aduanas concejales, es el número cuatro, que es lectura, discusión y aprobación del acta anterior, número cero cero dos, de la vigencia dos mil catorce. Bueno, aduanas concejales, con todo respeto, les voy a pedir pasar al siguiente punto, en vista de que ya se encuentran con nosotros los representantes y funcionarios de las diferentes, de las dos EPS, como es Caprecon y Adel Salud, de nuestro municipio. Aduanas concejales, aduanas concejales, con la vigencia de ustedes, pasamos al siguiente punto. ¿Está teniendo el orden del día? Sí. Sí. Entonces, secretario, vamos a dar paso al siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día, aduanas concejales, es el número cinco, que es intervención del funcionario Jaime Osorio Uriesca, de la Oficina de Salud del municipio de Palocabildo, Tórico. Bueno, reiterar y agradecerle la asistencia puntual al señor Jaime Osorio Uriesca, encargado y funcionario de la EPS Asles Salud, encargada de nuestro municipio. Gracias. Esto es debido a una proposición realizada por el Honorable Concejal Marco Beren, la cual todos los concejales, al bien tuvimos a aprobar, de ver la importancia de conocer cómo se está llevando a cabo este tema tan importante como es la salud de la parte que ustedes tienen a cargo. Entonces, el Honorable Concejal Beren, paso a darle la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias a la comunidad que nos está escuchando por este medio acerca de Calizor. Seguirámos bien. Este tema es muy importante para todos y es un tema en el cual a todos, a todos nos ha pasado a nivel municipal y nacional acerca de queremos saber muchas cosas de cualquier entidad. En este caso, en Palocabildo nos corresponde a Resalú y Caprecon, que son las dos entidades que están prestando los servicios aquí en nuestro municipio. Entonces, me di la tarea de invitarlos. Bienvenido Jaime, bienvenido Alejandra y Pablo. El objetivo es como sacar conclusiones y escucharlos. Hay muchas, la comunidad en general, de pronto no conoce o no sabemos, ni nosotros mismos los concejales, únicamente acudimos a ustedes cuando estamos enfermos, pero no sabemos los procedimientos legales, las dificultades que ustedes tienen, porque como bien he sabido ambas entidades o cualquier entidad, hay muchas falencias no por ustedes, sino porque ya viene a nivel nacional o departamental. Veo uno de pronto que carecen de impresoras, carecen de cosas, pero la gran culpabilidad no es de ustedes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Es como escucharlos, lo bueno que tienen las entidades y las dificultades para ver nosotros como concejales en qué le podemos también intervenir y colaborar. De pronto se le dificultan a ustedes sacar las citas, cuál es su objetivo, dónde está la valencia. Entonces, esa es la idea mía de este tema. Entonces, en primer lugar, vamos a escuchar a Azme Salud, que es el doctor Jaime Osorio. Entonces, la primera pregunta nos da un balance, más o menos, de cómo funciona aquí en Paro Cabildo. Azme Salud, bienvenido y gracias, Jaime. Buenos días para todos, para el presidente del consejo y para todos sus acompañantes concejales. Un agradecimiento al señor Berler por la invitación. Les voy a dar a conocer de pronto unos manfoyéticos, donde estarán ustedes atentos a los beneficios que trae Azme Salud como EPS. Las funciones de nosotros los gestores, en primer lugar, es apeliar a los usuarios que llegan de diferentes municipios. En segundo lugar, colaborarles para que los atiendan dignamente. En tercer lugar, colaboramos para que les hagan las autorizaciones y las remisiones a diferentes municipios. En este momento, Azme Salud cuenta con 1.377 afiliados en la base de FOSIGA. En la base interna, contamos con 1.430 afiliados. Los folleticos que les pasé es sobre la red de servicios, la carta de desempeño, los deberes y derechos de los afiliados. La droguería de Azme Salud, antiguamente, los medicamentos, antiguamente los estaba repartiendo el señor Abel. En estos momentos, la droguería encarga es supereconómicas. Al lado del señor Wilson Díaz, que la maneja el señor Humberto, no recuerdo el apellido. De pronto, ustedes ya lo conocen. ¿Alguna otra pregunta, señor Berto? De pronto, mirando lo de los afiliados, ¿todos los 1.430 están carnetizados o cómo es el procedimiento? Nosotros los cargamos a la base interna y con la hojita que se les entrega los atienden dos meses. Si en esos dos meses la otra EPS no los ha soltado, los servicios de salud los deben garantizar la EPS anterior. Mirando ya en el tema, pues allá hemos evaluado los dos puntos. Primero, quedaría que nos sería prácticamente un tema que yo creo muy importante, que es sobre cómo hacer procedimiento legal. O sea, son para ambas entidades para la autorización de las diferentes citas. ¿A qué me refiero? De pronto, como bien sabido, se le dificulta a uno una cita en el hospital, da uno el primer paso. De pronto, pierde uno todo el trabajo porque, por falta de desconocimiento de nosotros, vamos y ustedes nos dan la autorización. A veces uno no llama el usuario, se pierde la cita porque no tienen una... Tengo entendido que tienen como dos meses de validez la autorización. Cuando ya le dan a uno la cita, toca volver a renovar. O sea, son casos particulares. No estoy de pronto dirigiéndome directamente a ninguna entidad de ustedes dos. El ánimo mío es unir las inquietudes y unir las ideas de las dos empresas y ojalá sigan trabajando bien aquí en el municipio de Palocadito. Entonces, es para que nos explique o le explique de pronto a la comunidad cómo es el procedimiento. De pronto, hay veces que usted no le puede sacar la autorización porque no hay de pronto la línea o no está el FES, o sea, el móvil para... Entonces, hay que mirar esos detalles. De pronto, no tiene la suficiencia y la impresora para imprimir o son... ¿Cómo es el procedimiento para que nos recomente a la comunidad? Los usuarios asisten al hospital. El hospital les entrega la orden. La orden va dirigida a los especialistas. Nosotros las cargamos al sistema y ellos tienen de cinco a ocho días hábiles para ir por esta autorización. De tres a cinco son las prioritarias y de cinco a ocho son las normales, o sea, los usuarios que pueden esperar un poco más. Nosotros les entregamos los números telefónicos donde ellos se pueden comunicar para sacar la cita. La verdad, tenemos muy buenas líneas y no hemos tenido, digamos, inconvenientes por la cita. Las únicas veo yo que sean como en el Federico Lleras, que deben ir personalmente a sacarlas allá. Bien, por ese sistema. De pronto, no han tenido problemas por tutelas, por no darle, o sea, en un término legal, la cita. De pronto, no escucha que van a tutelar para adquirir. De pronto, el primer procedimiento es ustedes, si ustedes proceden al hospital. O sea, Federico Lleras, por decir algo, no ha llegado ningún tema, no ha tenido un inconveniente con un afiliado de una tutela así porque no se afilizan las referentes citas. No, señor. O sea, por tutela no hemos tenido por citas. No, señor. Bueno, gracias. Gracias, señor Jaime. Si tiene algo más que de pronto, a ver, es lo que le corresponde a mi salud. Como ustedes saben, nos encontramos ubicados al lado del hospital, en la antigua casa del señor... Sí, Cachá. Don Clemente, ahí estaremos pendientes a cualquier sugerencia. Quiero agradecer el apoyo de pronto de algunos concejales y la invitación de Don Belmer. Gracias, Jaime. Ese ha sido el punto número... Ahí mismo correspondía al otro punto, sigo normalmente. Concejal Belmer, me gustaría que evacuáramos el tema con hazme salud. Si alguno nos va a aconsejar, tiene una pregunta. Para ver, gestor de la EPS hazme salud y empleador de consejero. Sergio, gracias. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos los compañeros que nos acompañan ahora, los radioescuchas y las personas que están acá. Yo tengo una pregunta y gracias a Dios, gozo de buena salud, pero para aquellas personas que se les vence las autorizaciones... Ahí, ¿cómo es el procedimiento? Un ejemplo, yo pide mi cita y con el especialista y demás y se venció. ¿Cuál es el procedimiento ahí? ¿Qué tengo que hacer? El procedimiento es muy fácil. Ir, llevar la autorización y yo enseguidamente le cambio la fecha. Voy a ir a otros dos meses de... Hasta la educación. Hasta dentro de dos. O sea, ese es más o menos el procedimiento, ¿sí? O sea, si se me vence es simplemente ir a actualizar. A renovar la fecha. A renovar la fecha. ¿Alguna otra concejal respecto a Asmé Salud? Perdón, señor presidente. Bueno, a ver, consejera. A cerrarle la bienvenida a Jaili. Muchas gracias. Aparte de los servicios que presenta el municipio, Asmé Salud, ¿qué otras funciones presta? Por ejemplo, por decir algo, me disculpan, unidad renal o por el destino. Todo lo que tiene que ver con el ente de salud, lo presta en Asmé Salud. Gracias, señor presidente. ¿Alguna otra concejal? Te doy la palabra. Inclusive tenemos un señor renal, don... Don... Don José Hidberto Montoya. Él cuenta con todo, inclusive les han pagado sus viajes. De Palocabito a Seibagué. Creo que son tres veces a la semana. Para que de pronto tengan eso claro, ¿sí? Y colabora con su llevada y su traída. Bueno, si no es más, yo sí quiero aprovechar, ya que estamos al aire gracias a don Enrique y a la emisora comunitaria Palocabito, este es el 107.3. Y a la comunidad que hoy y siempre está juiciosa a escuchar las intervenciones del Consejo Municipal. ¿Por qué lo digo? Días pasados, hablamos de 8 o 10 días, me abordó una paciente de... Una paciente de... Está vinculada a su necesidad. Nos mostró un paquete de fotocopias donde estaba demasiado enojada puesto que, según ella, el gestor no le había dado una autorización para una cirugía. Al revisar los documentos personalmente, incluso le estaba haciendo antes habla al alcalde para ir a hablar con el alcalde. Entonces le dije, el alcalde le va a decir lo mismo que yo le voy a decir. Y esto es para la comunidad, que no se confunda en eso. Entonces, ella había sacado cita particular al médico particular y ese médico particular le había dicho y le dio orden para que debía hacerse una cirugía. Era en una vista. Yo le dije, mire, usted para que hazme salud o la EPS cualquiera que le diera una autorización debe pasar por consulta en el hospital. Ni siquiera fui donde Jaime porque no le vi la razón. Entonces la gente se confunde. Si va por particular y después quiere que el de salud los opere es imposible. Tiene que hacer el proceso de que el médico del hospital lo valore, después lo mate al especialista que le quiera. Y si el especialista autorizado por la EPS, en este caso a la salud, le autoriza que sí debe hacerle una cirugía, lógico que se le va a poder dar la autorización para que se haga servir. Entonces, esto es para ti. Ojalá sí. Y yo le expliqué muy bien a la señora, le hice entender. Es más, ni siquiera fui donde de Jaime a decirle que haya pasado porque vi que la gente aún todavía se confunden y de pronto tienen la plata para una cita particular de algún médico, pero hay que ver cuando se dan cuenta que es cirugía, entonces sí vamos a buscar el seguro. Pero entonces tiene que hacer él el proceso tal como la cualquiera de EPS, sea ya que sea de salud o Caprecon, así lo requiere. Entonces era una aclaración de una paciente que me abordó y le expliqué muy bien y le mandé, le llamé a esa que cita al hospital, que la valore el médico, que le dé una orden para que la vea otro especialista y así hazme salud o el seguro que tenga. Esa era una aclaración. Decirle a Jaime que muchas gracias, quiere aportar algo. Sí, una cosita para aportar. Bien, perdón. De pronto ya que nos escucha la comunidad, de que no se le olvide, cuando un médico le dé la orden, llevarla. Pasan tres, cuatro meses y los usuarios la llevan. Ya esa orden está vencida. ¿Qué le toca? Volver otra vez a comenzar el procedimiento y muchas veces se disgustan por eso. Entonces, un caso que pasó con la señora Gladys, que fue ese. Ella dejó vencer la orden, ya después de tres meses la llevó, el aplicativo no la devolvió, dijo que no se la autorizaba porque ya se estaba vencida. Ella dijo que la iba a pagar particular, fue particular, pero el médico no le dio orden. ¿Sí? Entonces, perdió la plática. Entonces, para que por favor me colaboren con eso, ustedes, señores concejales y la comunidad que nos escuche. Perfecto. Agradecerle Jaime, funcionario de la Secretaría de Salud, de verdad que reiterar el agradecimiento. Secretario, tenemos otro punto que es con la gestora de la EPS. El punto en el orden del día, honorables concejales, es número sexto, que es intervención de los funcionarios de Caprecon del municipio de Palocabrito, Tolima, Marley, Alejandra Chica Palacios y Pablo Moroy Martínez. Gracias. Al igual que reiterarles a la gestora Alejandra Chica Palacios y a Pablo Moroy, que también nos acompañan el día de hoy. Bueno, agradecerle a la puntual asistencia, como decía el honor de la concejal Berner, se trata de que entre todos miremos las dificultades, los problemas que tengamos de pronto para solucionar a la comunidad. Al igual, esta proposición fue realizada por el honor de la concejal Berner. Sí, entonces, acá le doy la palabra nuevamente, concejal Berner. Gracias, presidente. Gracias, Jaime, por la ilustración y conocimiento para nosotros y para la comunidad. Agradecerle a laera, inclusive aprendí algo porque prácticamente no pudimos a... O sea, pues, gozamos, como dice el honorable concejal Hernández, su trouble de buena salud y no nos... No estamos como muy... Muy... Mucho al hospital. Entonces... A lo último vamos a escuchar a Capricorn y miramos a ver si llegamos a unas conclusiones ambas entidades para venir de la comunidad de pronto según concejales o sacamos una conclusión y yo tengo de pronto una o dos conclusiones para recomendaciones para ambas entidades para beneficios de la comunidad. Entonces un paso seguido tenemos a Capricorn que es la otra entidad en Palo Cabildo que tiene bastantes afiliados también como cualquier otra entidad tiene sus dificultades para su trabajo de pronto no cuentan con los suficientes útiles de pronto computadores o impresiones. Entonces vamos a darle la palabra a Alejandra y a Pablo para que nos ilustre acerca de los puntos del balance general de sus funciones y cuántos funcionarios hay y ahí mismo si todos están carnetizados. Eso es una idea muy importante y nos lleva el procedimiento legal para las autorizaciones lo mismo como lo suplicó anteriormente. Gracias. 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 Primero que todo muy buenos días. Segundo agradecerles por la invitación. Capricorn en el municipio en el momento contamos con 7.678 usuarios cargados a la base de datos. Aún todos no se encuentran carnetizados porque no se han acercado a la oficina a reclamar su respectivo carnet. Igual ya se han pasado avisos por la... Clau no se ha colaborado pero pues aún todavía falta bastante gente. El trámite con las autorizaciones es el usuario debe primero que todo pedir una cita médica en el hospital. El médico es quien requiere, es quien decide si el usuario debe ser remitido o no a un segundo nivel. Tan pronto el médico dé la orden, el usuario debe primero que todo acercarse a la oficina de Capricorn. Capricorn nosotros como gestores Pablo y yo estamos atentos a lo que el usuario necesita. No es que el usuario primero que todo se vaya donde el alcalde, donde el secretario de salud. No. Primero deben acercarse a la oficina y nosotros inmediatamente lo colaboramos. ¿Cuál es el trámite? Nosotros en el momento juntamos con un sistema el cual se le puede entregar la autorización inmediatamente al usuario. Como son consultas con especialistas, ecografías, laboratorios, algunas cirugías. Cuando son ordenados exámenes de tercer nivel, algunos deben esperar a que Capricorn y Magueno lo autorice. Eso sí tiene, ¿qué? Una demora de 15 hasta 20 días. ¿Por qué? Porque en Capricorn solamente hay dos compañeros que nos autorizan a todos los municipios. Entonces a veces se acumula bastante trabajo allá. Eso es en cuanto a autorizaciones. Lo de traslados, pues el usuario que viene de otro municipio primero que todo debe verificar de que aparezca afiliado a la base de datos del CISB. Cuando son desplazados no necesitan tener CISB, simplemente es llevar dos fotocopias del FOSIGA, dos del CISB y dos de la cédula, inmediatamente se le realiza el traslado. Gracias. 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 Entonces, la pregunta que hago es referirnos a ese tema. Pues la verdad, nosotros sí manejamos tutelas, y bastantes. Muchas, porque es que la verdad, nosotros manejamos 19 pacientes de alto costo, como son pacientes con cáncer, con enfermedades renales, así, por el estilo. Otro inconveniente que hemos tenido con tutelas es que muchas veces el usuario no va a la oficina y dice, ¿cuál es el trámite que yo debo hacer para esta cita? Por un vecino, un amigo, le dice, no, eso no va a ir a papel con porque eso se le demora 15, 20 días. Traiga los papeles, camine, yo le entutelo. Como yo no sé si recuerdo este José Almar Cruz con un señor de triunfo de Dios. A mí me llamó el personero y me dijo, ay, es que tengo un inconveniente con esta tutela de un señor que ya falleció. Y yo le, pero, ¿qué necesita el señor? Necesitaba unas órdenes. Nunca me llevaron órdenes a la oficina para yo tramitar autorizaciones, sino que cuando me cuenta era tutela. Yo llamé a los familiares y le dije, háganme un favor, ¿por qué tutelaron si esto nunca se ha tramitado? Y yo, no, es que la consejera Almar Cruz me dijo que le pasara los papeles, ella fue la que fue en tutelo. Nosotros ni siquiera como familiares sabíamos. Igual tengo otro caso con otro señor de un glucómetro, de una señora, no sé si la conocen, doña Susena Zamora. A la señora le dieron una orden, la señora se le tramitó el glucómetro, la farmacia pues no cuenta con los glucómetros ahí en el momento, debe ir autorizado por Caprecon y pedirlo directamente al proveedor, que es que se demora 10, 15 días. Cuando la tramité, me llegó un señor, un vecino, un amigo con la tutela. Y llamé al hijo y le dije, ¿por qué tuteló si ya se tramitó? Y dijo, yo no, fue el vecino. Entonces, muchas veces no acuden a la oficina, no miran cuál es el trámite, cuál es el procedimiento a seguir. Igual nosotros con los gestores no manejamos, sino ambulatorio. También tenemos bastantes inconvenientes con los oxígenos, como nos pasó con el don Juan Marcos. El oxígeno, nosotros le decimos al usuario, al hospital, si un usuario está hospitalizado en un segundo nivel y requiere de un oxígeno para llevarlo a la casa, pues deben primero tramitarlo. ¿Cómo le van a dar salida a un usuario de un hospital sin oxígeno, cuando saben que lo requiere? ¿Sí ven? Porque el oxígeno nosotros no lo podemos tener en la oficina. Eso hay que tramitarlo también a Ibagué y hay que esperar que Oximaster, que es el proveedor, venga en el carro y lo entregue. Entonces, por eso son las tutelas. Más que todas las tutelas son por, no sé, falta de información. Gracias, Pablo Alejandro, que de pronto, en nuestro armazo, comentarnos hacia esto de la entidad. Muy buenos días, agradecerle antemano la invitación que nos hizo el Consejo en el día de hoy. Para agregar, informarles que el Capricón, pues, siempre está como... Como nosotros los gestores, como unos amigos ante toda la comunidad, nuestros usuarios, se les ha ayudado en lo que más se puede, en los recursos que nosotros tenemos en nuestras manos. Hay días que no se le puede entregar y darles su autorización a los usuarios, no por, no por de pronto, porque no querramos, sino porque no tenemos el recurso en la mano. A veces, en estos momentos, pues, no hay internet. Entonces, nosotros conseguimos, nos toca conseguir por fuera un módem para poder entregarles las autorizaciones a los usuarios. A veces tenemos también inconvenientes con la impresora. Bueno, pues, esos son puntos, son cosas que de pronto los usuarios no ven y se ponen molestos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es tratar de solucionar esos problemas, no de pronto, por la parte de Capricón, pues, ellos no solucionan, pero es bastante demorado. Entonces, ¿qué hacemos? Con mi compañera, pues, unimos la fuerza, sacamos de nuestro bolsillo, para poderles ofrecer a los usuarios, pues, las autorizaciones, lo que ellos más puedan. Y que no. Y las citas, las citas, pues, bueno, nosotros, en el referente a las citas, pues, nosotros igualmente damos unos números telefónicos. Ayudamos cuando el usuario está ahí y nosotros le decimos, trae el teléfono y si gusta, con eso gusta, nosotros le ayudamos a sacar las citas. Pero normalmente damos el número telefónico para que saquen la cita. Cuando ellos vienen, vienen a veces con el teléfono y nosotros, como su gusto, le colaboramos en la búsqueda de las citas. Gracias. Ya, por lo menos, ya no van a intervenir más de pronto los referentes de los temas de Capricón para ir de pronto ya cerrando la... Bueno, en lo que me concierne a mí, de pronto, para una conclusión o algo similar, que yo veo las dificultades, es que no sé si hay quejas al referente que se engordargan los documentos, de pronto, tanta papelería que manejan ustedes, tanto Asmesalo como Capricón. O sea, una recomendación mía, que mucha gente quisiera dejar que esto callar otro de los papeles porque no los encuentran. No sé si les pasarán a ambas entidades. La dificultad grande de Capricón, pues, se acepta que de pronto son muchas citas y tienen que conseguir el internet, tienen que... De pronto, si tienen el internet, no tienen para imprimir. Entonces, para la comunidad, en general, hay que de pronto tener paciencia con las dos entidades. De pronto, ellos tienen toda la voluntad de trabajar, pero, bien, se dejan, los funcionarios dejan algunos materiales o elementos poco y, como bien lo sabemos, son más o menos, las dos ARS o EPS manejan más o menos 9.000 o 10.000 usuarios. Entonces, eso es bastante para hacer la tramitología, para sacar de cita a todo mundo. Entonces, es como una especie de recomendación también estar pendiente de no dejar vencer mucho las autorizaciones, ¿no? De pronto, no ocurren o si han ocurrido, pues, mirar ese punto. No sé, señor presidente, ya está mi conclusión dada y ya doy con terminada la invitación de las dos entidades. Gracias, Jaime, gracias a San Pablo y a Alejandra y, si hay algún otro concejal, entonces ya está a disposición de ustedes, señor presidente. Gracias. Y, bueno, ahora de concejal, entonces vamos a dar paso a las intervenciones, si así, si alguien tiene los nuevos concejales. Vamos a empezar con el nombre de concejal Jairo Ardila, referente a Café Coro. Gracias, señor presidente. Separarle la bienvenida a Alejandra y a Pauly Todoy. Yo se lo juro en beneficios que presta Capricorn, no solo acá en el municipio, sino a nivel nacional. Sabemos que Capricorn es, a nivel nacional, la entidad, pues, que en estos momentos, como se dice muchas veces, aparecen nuevas EPS, pero Capricorn siempre sigue firme como entidad nacional. Capricorn, en este momento, yo quiero felicitar a Alejandra Pablito porque tener 7.286 afiliados cuando hay impresión de cobertura, no hace mucho tiempo, cuando se ha quedado 3.000, cerca de 4.000. Sabemos que en este momento está, pues, alrededor de, cerca de los 8.000. Sabemos que la salud en el municipio, pues, lleva casi el 40% del presupuesto de renta de gastos de cada vigencia, pero es muy importante en estos momentos. Entonces, seguir trabajando, porque está presente, aunque, pues, muchas personas se quejan, ¿no?, por la demora, pero Capricorn es una gran EPS, y creo que en estos momentos, entonces, los servicios que prestan son muy importantísimos, por eso la gente mira a Capricorn con buenos ojos, y qué bien que en estos momentos, también, pues, no desconociendo la buena labor es que viene prestando a CineSalud, que es una nueva EPS en nuestro municipio. Yo, por ejemplo, quiero decir algo, mi esposa recibió un muy buen beneficio, no abandona Capricorn, ella, Capricorn, pues, a ella la ha beneficiado mucho. Yo, en estos momentos, quería apoyarla a Andrés, en el contributivo, y me dijo, no, yo Capricorn, de Capricorn no me voy, ahí voy a estar, y entonces, en estos momentos, pues, nuevamente reitero la felicitación para Alejandra y Pablito, y que sigan trabajando muy amables, señor presidente. ¿Algún otro concejal? Honorable concejal Mariluz. Muchas gracias. Gracias a todos los oyentes, a los honorables concejales, a Pablito, a la muchacha Alejandra, y a Jairo Solio, a todos los oyentes, de que estén los mejores éxitos. Una pregunta es si todavía están afiliando Capricorn, personas que no... Y la otra era que, ya que me tocó el tema de Carlos, él se llama Carlos Martínez. Resulta de que yo le he entutelado, primero con la tutela. Entonces, lo había remitido a Bogotá, donde, pues, no... Bueno, no se puede hacer la cirugía, pero no fue por ustedes, porque se han hecho el trabajo, se les corresponde. Entonces, al traer a Carlos Martínez, era para ver si se podía... Era para dónde sacarte. Entonces, fue cuando Carlos me dijo un colabore. No sé cómo sacarte, que eso fue lo que pasó. Entonces, ya como el muchacho estaba, pues, bueno, la enfermedad bien avanzada, llegó cuando yo leí la puñada, dijeron que entonces ya no, sí, que dejaran así. De todas maneras, yo lo felicito, porque, lamentablemente, pues, él falleció de la diabetes, tenía 34 años, se hizo saldéjudo, yo sé que ustedes también tenían buena intención de colaborar, y aún yo no hacía eso por... Sí, pues, diría a los tres, porque yo sé que el trabajo se ve excelente, sino que él me pide a colabore, ¿sí? Aún yo no era la familia. Entonces, pues, le toman a mi disculpa, pero no era por... por echarlos abajo, porque yo sé que ustedes hacen hasta donde pueden, les deseo los mejores éxitos, sé que hay personas que muchas veces dicen que yo llamo a vos, te bajé, quizá a mí me piden, y yo no sé dar los datos, que ustedes le van a colaborar, yo los felicito, y sé que cada día más van a colaborar a la gente, les deseo los mejores éxitos. No, tranquila, igual ese inconveniente que tuvimos, lo de la cirugía del muchacho Carlos, el familiar, es que él mismo me dijo, es que a él no lo vamos a dejar operar, no veo por qué ella entutera si ni siquiera nosotros hemos hablado de eso. O sea, eso, digamos, dicen Capricón es malo, y a mí me molesta porque Capricón, para lo que habéis es Alejandro y Pablo. Entonces, yo soy de una persona, a mí me parece, pues, mal hecho, porque la señora Mariluz, en vez de ir a la oficina primero, a decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué hacen esto? Yo llamé familiar y me dijo, yo ni tenía idea de eso. Entonces, pues, para que primero nos acerquemos a la oficina, pidamos información, asesoría, y ahí sí, pues, Capricón, pues, como todo el mundo sabe, Capricón está en crisis, pero Capricón aún está viva, y la idea es mejorar, Capricón no se ha acabado, como muchos les dicen a los usuarios es que tienen que pasar para asmesales porque Capricón se acabó, no, Capricón aún está, Capricón aún, si nosotros llamamos a pedir cita, nosotros nunca nos llegan a una cita porque es Capricón, si yo ahorita llamo a la herida y pido una cita para ginecólogo y me dicen no hay, y llamo a pedir una asmesales y no hay, me dicen no hay, no es porque sea Capricón, porque muchos usuarios dicen es que llamo a pedir una cita y que porque soy de Capricón no me la dan, no, eso es mentira, es más, nosotros contamos mucha atención al usuario en la herida, ella nos colabora bastante en cuanto a cita, cirugías, entonces, pues como quitarle esa idea a la gente, a los usuarios de que Capricón se acabó, no, si estamos en un mal momento pero pues igual la idea es para adelante y para adelante vamos. Sí, igual se están recibiendo afiliaciones, traslados, afiliaciones de nacimiento, todo normal. ¿Algún otro concejal? ¿Honorable concejal Leonardo Gómez? Gracias presidente, primero que todo muy buenos días, darle la bienvenida a Pablo y a Alejandra, gestores de Capricón y a Jaime, igualmente gestores de Hazme Salud. Aprovecho la oportunidad para darle un saludo a la comunidad que nos escucha a través de esta importante emisora. Pues me parece muy importante el informe que nos ha dado el día de hoy las dos EPS y estoy de acuerdo con el funcionamiento de cada una de ellas. Es para también hacer énfasis en lo que nos comentaba Alejandra y es que hay que aclararle o recomendarle a la comunidad que siga los procedimientos al pie de la letra porque de verdad que yo considero que ambas EPS son muy importantes y han desempeñado un importante trabajo aquí al servicio de la comunidad. Lo que pasa es que los usuarios muchas veces no agotamos el procedimiento a seguir y por eso el de las quejas y tutelas sin ningún apoyo para hacerlas. De verdad que eso es importante. muchas veces es que Capricorn se ha creado una mala imagen dentro no solo dentro del municipio sino a nivel nacional pero de lo que nos dice Alejandra es cierto. Si Capricorn ha tenido inconvenientes ha tratado de solucionarlo y salir adelante. Soy testigo que varios usuarios de Capricorn han manifestado estar muy muy de acuerdo con la EPS estar agradecidos por su función por su desempeño y por su atención que les han prestado. De verdad que recomendarle a la comunidad que una vez se inicie el procedimiento en el hospital pues pasemos a la oficina de Capricorn o de Aresalud y hagamos la gestión necesaria para continuar con el proceso y no empezar a reclamar por las vías de hecho. Entonces quería decir esto y de pronto preguntarle a Alejandra o a Pablo pues si bien es cierto tanto Aresalud como Capricorn son empresas que están al servicio de la comunidad si hay alguna mala imagen de Capricorn o buena porque no todos los usuarios van a decir que es mala hay muchos usuarios que están de acuerdo con ella pero ahí ha habido inconvenientes en que algún usuario se quiere retirar de Capricorn y se ha se ha se ha se ha se ha encontrado con el inconveniente de que la 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 empresa no le colabora para su retiro porque pues la comunidad o el usuario es libre de trasladarse cuando él quiera entonces se ha escuchado pero es que Capricorn no me colabora para que yo me pueda retirar de Capricorn o como que más bien no permite el delineamiento de esta empresa para otra ¿eso es cierto? o que se ha presentado en esos momentos cuando la empresa cuando el usuario quiere retirarse de Capricorn e irse a otra a otra EPS cuando el usuario desea trasladarse a otro municipio nosotros normalmente le hacemos el traslado no le hacemos un traslado le llenamos simplemente se le llena un formulario y se le explica al usuario esto no consta que ya quedó retirado de Capricorn es un trámite donde se solicita el retiro se le entrega una copia al formulario al usuario y con esa debe ir a la EPS a la que se vaya a afiliar en el otro municipio no tiene que ser Capricorn es a la que el usuario desee simplemente debe estar afiliar con esa copia al formulario que se le entrega la EPS a la que se va a afiliar debe solicitar a Capricorn y Bagué que lo suelte muchas veces los usuarios y las EPS le llenan el formulario y dicen no listo si es que no me la retiran pero ya le dicen el retiro no simplemente nosotros lo que hacemos es un trámite pero si la EPS a la que se vaya a afiliar no se la solicita Capricorn Capricorn no se la va a soltar los traslados de Capricorn Asmesalud eso no lo manejamos nosotros eso el usuario directamente va a Asmesalud y le dicen que allá viene a nuestro lado creo que en el momento no están recibiendo en Asmesalud Capricorn eso de liberar a los usuarios eso si lo maneja directamente aseguramiento en Ibar la verdad no se cual es el motivo el porque Capricorn no le suelta a los usuarios Asmesalud pues igual esa información si los gestores no la manejamos bueno pero entonces si se presenta ese inconveniente o sea por parte a nivel departamental es donde no permite soltar los usuarios hacia otra EPS bien pues de todas maneras es importante su información y pues estaremos al tanto cuál es el interés de Capricorn no permitir que un usuario se trasladen a Asesia al mismo municipio algún otro consejal referente a Capricorn bueno gracias presidente no para para preguntarle a Jaime ya ahorita por noticia Alejandra que que salud no están afiliados si pues es muy importante que también que nos lo dé a conocer Jaime ya que la comunidad muy seguramente está muy atenta al tema del día de hoy muy buenos gracias buenos días señor Leonardo reitero un saludo si para darle a conocer a la comunidad que de Capricorn no se están recibiendo traslados por el motivo de que no sueltan los afiliados llevamos en el transcurso del año unos afiliados que los estamos digamos peleando para que Capricorn no los suelte y hasta la hora que no nos han saltado entonces que pasa perdemos se pierde el trámite que se hace por órdenes de gerencia de Ibagué nos pidieron que no recibiéramos ningún traslado de Capricorn por el momento se están recibiendo traslados de otras EPS afiliados que llegan de otros municipios si se están recibiendo entonces para darle a conocer a la comunidad el por qué no se recibe traslado de Capricorn que viene el vuelvo de la oración bueno de verdad que yo tengo una sola cosita que a veces muchas veces por por lo que usted acaba de decir mire la importancia de que de que ustedes vengan acá y y nos aclaren de esa situación porque muchas veces ni nosotros mismos sabemos entonces que por qué digo esto tuvimos conocimiento de un señor de Arrayales señor Ramón lo cual llevó o lleva porque no sé si hasta el día de hoy ya lo hayan remitido ahí está todavía bueno de un señor de Arrayales un señor Ramón que tiene problemas con liqui agua en los pulmones con el concejal Leonardo nos dimos a la tarea de mirar tuvimos una unos familiares como cinco familiares pendientes de mirar a ver qué pasaba realmente por qué no lo remitían donde ya necesitaba de un segundo nivel con fortuna fuimos donde la estuvimos donde donde la administraba al hospital y con una llamada nomás lo recibían el día siguiente se llamó la doctora él es un afiliado a Capricorn se llamó la doctora llamó a Lérida igual también hay un buen vínculo con Lérida no tuvo ningún problema no sé si era que no se haya hecho el trámite en el hospital pero al día siguiente lo recibían quedamos de estar pendientes con esa familia de las siete de la mañana que se remitía hacia Lérida desafortunadamente esa noche preinfartó lo cual ya requería era el abuso según la doctora mire con el concejal nos sentamos con el personero ¿por qué digo todo esto? porque a uno le da tristeza recibo la noticia ahorita de que aún está ahí ya va a completar dos meses de pronto ni nosotros porque ni siquiera nosotros o yo no he ido a donde ustedes a ver de qué forma podemos ayudar según el hospital no lo reciben no han ido ni personero ni alcalde ni concejales nada para que reciban a este señor y se nos va a morir ahí ¿cuál es la idea de nosotros? de que nosotros los concejales y ustedes los gestores de las dos EPS la idea es de no de no única y especialmente sino buscarle una solución para que entre todos nos unamos y breguemos a ver cómo podemos solucionar yo no sé si ustedes tendrían conocimiento de este señor Ramón si ya está en manos del hospital si no podemos incluso hacer algo aún porque requiere de la UCI porque el preinfarto en aquel momento el bebé infarta y se muere y o sea ahí quedamos hasta ahí llegamos porque que no lo sacan incluso yo le alcancé a decir a la doctora si el preinfarto por qué no salió por código azul y aquí ya hay una proposición para para el gerente del hospital y ese lo voy a tener ese ese punto como de porque ve que la verdad no pudimos hacer nada y se nos va a morir ahí si no es que nos morimos nosotros primero pero es triste la pregunta es en un caso de esos también nos faltó porque ahí me me y yo ir a hablar con usted que podemos hacer con quien hablamos a nivel departamental hombre reciban a ese paciente en la UCI o que que podemos hacer es el caso puntual gracias lo que es hospitalario lo maneja directamente el hospital la verdad nosotros teníamos conocimiento de que ese usuario estaba ahí no porque a nosotros nos hayan llamado nos hayan dicho bueno necesitamos que nos colaboren porque en muchas ocasiones a mi me llaman un domingo y me dicen tenemos los familiares Alejandra tenemos a mi papá a mi esposa y no me lo no lo remiten yo misma me he tomado la molestia de sentarme y comentar el paciente y cuando llaman a los hospitales me dicen ni siquiera lo han comentado cuando en el hospital dicen que lo han comentado toda la madrugada o sea han pasado esos casos yo ni si o sea ni siquiera tenemos conocimiento que el señor iba a lo remitir si el señor lleva dos meses ahí y ven que no lo han podido remitir pues llámenos digan como no nosotros inmediatamente llamamos a Capricón Capricón nos lo dio ubicar la verdad yo de esa remisión de ese señor no tenía conocimiento ayer en la tarde hacia el hospital a mirarlo de un caso de dinosaurio que había allá cuando lo que si me dijeron era que el señor estaba consumiendo mucho oxígeno que si no teníamos un concentrador si nosotros teníamos un concentrador en la oficina inmediatamente le dije a la enfermera que podía mandar por él y me dijeron pero ni siquiera sabíamos que iba para la UCI o sea si el paciente requiere UCI yo pienso que no es porque Capricón no lo recibe es un paciente imagínese que está para UCI tiene que salir ya y si no pueden sacarlo por UCI bregar a comentarlo por otra especialidad como es medicina interna y si fuera Capricón malo que no lo reciben porque las otras remisiones si las reciben porque si las aceptan si eso muy bueno acá igual ahí nos culpamos concejal porque ni siquiera nos dimos la tarea de hablar con usted o sea es el error de nosotros como ciudadanos nosotros mismos cometemos el error entonces de verdad que yo yo sí le agradezco le agradezco mucho los felicito es aquí donde podemos mire cuando uno invita o se cita a un funcionario de cualquier índole al Consejo Municipal es con el único ánimo de mirar cómo entre todos podemos dar resolución a algún acontecimiento sin ninguna más ninguna mala intención ni de darle más la imagen a nadie ni a nada les agradezco mucho a Jaime a Pablo y a usted Marlene 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 Alejandra el asistir el día de hoy cualquier cosa de invitar a la comunidad cualquier cosa cualquier duda de cualquier EPS como es Capricón y hazme salud primero se hable con los gestores que primero nos me incluyo nos asesoremos y miremos a ver qué podemos hacer recomendales desde aquí este paciente desde aquí miremos peguemos otro empujoncito a ver si al menos ayudamos a que se le prolongue la vida sabemos que tenemos que morirnos todos pero al menos si podemos ayudar muchas gracias señor secretario vamos a continuar entonces con el orden del día hay un punto pendiente del orden del día honorables concejales que es el número cuatro que es lectura discusión y aprobación del acta anterior número cero dos de dos mil catorce acta número cero cero dos en el salón de sesiones de los honorables consejos municipales de los dos mil catorce siendo las nueve de los tres de la mañana del día martes cuatro de los dos mil catorce previa citación se reunieron los honorables concejales con el objeto de la inicia de la segunda sesión ordinaria para el primer periodo de sesiones de la violencia de los dos mil catorce el siguiente fue el orden del día orden del día primero llamado de la certificación del cuoros segundo de la excursión de la aprobación del orden del día tercero de los dos mil catorce cuarto de la excursión de la aprobación del acta anterior número cero cero uno de los dos mil catorce quinta intervención de la comisaría de familia respectivamente en el municipio de la localidad de Notorío sexto de comunicaciones se incluye proponencia de la próxima sesión o en la clausura primero suscriptor secretario procedería para la aprobación de salón los siguientes honorables concejales alvila Rodríguez Jairo Chala Castanilla Mariluz Pueblo Vilares Fernando Pueblo Vilares Urrego Vilares Hernández Fernando López Agudero Cercandés existiendo el cuorro reglamentario para deliberar y tomar judiciales segundo tercero acto seguido se escucha en la nota del niño de Torino el honorable concejal Marco Fidel Quirogo Roche ingresó al recinto del honorable consejo municipal en la sesión de las nueve y ocho de la mañana cuarto el señor presidente le pregunta al honorables concejales si están de acuerdo o pasaron al siguiente punto del honorable del día debido a que la citada ya se encuentra en el recinto del consejo y el acto es bastante extensa seguidamente los honorables concejales que estaban en el recinto y en la aprobación el honorable concejal Marco Fidel no va a gasol ingresó al recinto del honorable consejo municipal y a la sesión siendo las nueve y veinticuatro de la mañana quinto el señor presidente dice que la bienvenida a la doctora Juliana Patricia Jotana comisaria de familia del municipio de la calle de Tolima comenta que ya en el mes anterior la doctora había manifestado la intención de su hiciera el consejo es que la invitación se debe a una propulsión realizada por el honorable concejal Sergio Andrés López Agudero y que por tal motivo pasa a la palabra toma la palabra el honorable concejal dice que le da la bienvenida a la comisaria de familia a la psicóloga de la comisaria de familia porque está por llegar explica como ya tiene el cuestionario entonces le da la palabra y que durante la intervención le da la pregunta de acuerdo a las dudas que tenga toma la palabra la doctora Juliana Patricia Otalo Lauríbe comisaria de familia del municipio de la calle de Tolima comienza saludando a todos los honorables concejales y a las personas que lo escuchan a través de la emisora comunitaria dice que se quiere presentar oficialmente ante la coordinación pública y ante la comunidad de este municipio explica que es la comisaria de familia para este municipio designada por el decreto municipal de fecha 15 de enero de 2014 y desde ese momento asumió funciones como comisaria de familia de este municipio dice que es abogada especialista en derecho procesal penal de la universidad de Ibagi y ha trabajado como comisaria de familia en el municipio de Iquiarmosa y ahora a la cabildo de Tolima explica que ya tiene 5 años de experiencia de ese cargo y que espera poder contar con toda la comunidad y con esta honorable corporación del desarrollo del trabajo y las funciones que la ley y el decreto de creación que el mismo consejo le da a los hogares sigue diciendo que con respecto al cuestionario en primer lugar le solicita dar informe de los controles hechos a los establecimientos públicos explica que ella clara que teniendo en cuenta lo que acaba de comentar actualmente se encuentra en proceso del parque y por lo tanto personalmente todavía no ha ejecutado ningún control pero solicitó un informe por parte de la policía nacional y por parte de la psicóloga doctora de Marcela Miedo Mejía y verificó los controles verificar los controles efectivamente se han pedido acierto que tanto la policía de infancia adolescencia y con el comandante de la estación de policía de este municipio se está haciendo una reivindicación cada fin de semana explica que es importante aclarar que mientras en el municipio no exista un acuerdo o un decreto expresamente manifieste la prohibición que expresamente manifieste la prohibición de ingreso de menores de edad niños, niñas y adolescentes en los establecimientos públicos donde se efectuó venta de bebidas empleantes la comisaria de familia por competencia subsidiaria asume cumplimiento de las normas de carácter nacional desde la ley 30 del 86 comenta que estuvo matéa de ingente en contra el decreto 16 de 12 de febrero de 2012 el cual manifiesta regula solamente lo relacionado al horario del establecimiento público de bares discotecas canchas de tego millares licoreras y cafeterías que en el artículo primero manifiesta que este tipo de establecimientos solamente tienen como horario de funcionamiento los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes hasta la una de la mañana y en el artículo segundo para los mismos establecimientos señala que para los días sábados y domingos tendrán un horario hasta las 2 de la mañana que además tiene un parágrafo que explica que si los fines de semana van con un día festivo el horario se extenderá hasta las 3 de la mañana del día siguiente los sábados domingos y festivos dice que como complemento este decreto tiene el procedimiento a efectuar en caso de incumplimiento del horario por pero es claro que no se menciona el ingreso de los menores de edad sin comentar que también está el decreto 93 del 10 de diciembre de 2013 por pedir que se adopta medidas de protección de niñas niños y adolescentes en el municipio de Rocavillo de Torima dice que aprovecha que esta sesión está siendo difundida a través de la visora comunitaria para recordarle a la comunidad lo que dice el artículo primero de este decreto seguidamente la lectura del artículo mencionado explica que eso es lo que popularmente conocemos como un toque de queda para menores y es importante que la comunidad de este municipio entienda que existe un toque de queda para niños niñas y adolescentes dice que también en este decreto está el trámite administrativo que el comité de vigilancia de esta medida debe ejecutar casos de incumplimientos sin embargo continuamos con el inconveniente de que no tenemos una norma expresa que prohíba el ingreso de menores a estos establecimientos y por eso no significa que ellos puedan ingresar ya que están las normas de cumplimiento nacional que se han emitido por parte del honorable Congreso de la República y con fundamento en ellas es que se realizan los controles comenta que tampoco puede dar un horario de fechas ya que eso sería avisarle a los establecimientos públicos que días se realizarán los controles los cuales deben ser sorpresivos dice que detectó que este municipio cuenta con bastantes establecimientos donde se venden bebidas alcohólicas y por tantos motivos importantes saber coordinar estos controles pregunta si los honorables concejales quieren que se vayan aclarando dudas o continuar con el cuestionario el honorable concejal Sartre responde que es bueno ir aclarando las dudas explica que siempre ha insistido en el tema de no obviar lo que es obvio y ahora se da cuenta que en esos decretos se está obviando algo que es muy importante ya que lo de la prohibición de ingresos a los menores de edad a sus establecimientos no está inmerso en ese decreto y por eso sería importante que desde el consejo se pudiera organizar ese decreto la doctora Juliana Patricia dice que la comisaría de familia presentará ante el señor alcalde municipal un proyecto de un decreto municipal el cual es bastante completo y será presentado en los próximos días el cual en primer lugar prohíbe el ingreso de los menores de edad a los establecimientos públicos y también a estos lugares de videojuegos ya que los niños menores de 8 años por ley nacional tienen prohíbe el ingreso a los establecimientos de videojuegos y por lo tanto empezarán a regular todos los estamentos donde la comisaría de familia tiene injerencia es decir todo aquello que en este momento por ley nacional esté prohibido para que ese decreto municipal quede completamente reglamentado explica que si tiene el visto bueno y es aprobado ese decreto próximamente se les dará a conocer al consejo el señor presidente dice que le recuerda a la norma el consejal Sergio que ese decreto es el resorte único del alcalde la doctora Juliana Patricia dice que precisamente por eso es un proyecto que se le presenta al señor alcalde que solo se aprobará si él tiene la voluntad de acogerlo que es una sugerencia complementaria desde la comisaría toma la palabra el doctor José Javier Rodríguez dice que en vista de la problemática que se viene presentando especialmente con los menores de edad y que personalmente ha apreciado muchos niños y niñas en edades de 10 y 12 años diambulando por sitios sobre todo en casa de en casa de medicinos y que ahora ve que la doctora tiene el ánimo de trabajar y le parece importante hacer un buen trabajo ahora que llega a este municipio que sugiere que a través de talleres y con la colaboración de la psicóloga se trabaje con los padres de familia ya que algunos padres de familia son un poquito descuidados y se permite que los niños diambulen a diferentes horas de la noche y pasan por muchos peligros la doctora Juliana Patricia dice que la comisaría de familia está con la disponibilidad para realizar un buen trabajo y espera que la comunidad responda al mismo precisamente por ese descuido que hay por parte de algunos padres de familia con sus hijos está ese tema precisamente el que trata el segundo punto del cuestionario y tiene que ver con el plan de acción de esta vigencia en cuanto a la problemática de los móviles de nuestro municipio explica que en cuanto al tema de salud y prevención de la mesa correspondiente se va a reunir en la presente semana y por lo tanto no puede en ese instante hablar de un plan de acción como tal que aquí se trabaja articuladamente con la oficina de salud pública en hospital y en municipio dice que por tal motivo solo puede hablar del plan de acción que se organizó en la vigencia de 2014 en relación al tema de educación y crecimiento de los niños niñas y adolescentes que son las temáticas que se manejan directamente en la comisaría de familia comenta que con el fin de dar cumplimiento al plan de desarrollo municipal la comisaría de familia viene trabajando con las diferentes instituciones del municipio para dar cumplimiento a los esquemas que ya proporcionados y a los puntos básicos centrales de la parte de educación y crecimiento para ese sector de la población se desarrolle dentro de un ambiente sano y de esta manera puede tener a futuro un proyecto de vida y tengan una visión de vida y genere una meta para que en un futuro nosotros tengamos profesionales técnicos y tecnólogos que puedan regresar con mucho orgullo a su tierra y de esta manera tengan aportes valiosos a la comunidad sigue diciendo que también van a manejar algunos aspectos importantes con respecto al crecimiento y desarrollo y para eso se tiene el tema de adolescentes con proyectos de vida que como actividad principal se tienen proyectadas capacitaciones por el fin de abordar toda la población estudiantil con el fin de dar cumplimiento a una estrategia del gobierno departamental para evitar la desección escolar y de esta manera todos los niños de ese municipio puedan disfrutar de un sistema educativo y que lo aprovechen explica que una de las obligaciones de la comisaría de familia es establecer la inclusión de estos niños a un sistema educativo y la afiliación a un sistema de salud que de igual manera se trabajará en el tema de la prevención de la sexualidad temprana edad consumo de sustancias psicoactivas explicar que es un proyecto de vida entre otros temas de vital importancia para el desarrollo de los niños niñas y adolescentes sigue comentando que todos esos temas se van a desarrollar durante 12 capacitaciones que en el mes de marzo se trabajarán los grados novenos los días martes que en el mes de mayo se trabajará los días miércoles y en el mes de agosto de este año se trabajará por el día 11 el honorable señor Sergio Andrés dice que en las actividades de adolescentes con proyectos de vida definidos en actividades de proyectos esta capacitación de los jóvenes estudiantes de los grados noveno a once y de la institución educativa técnica Agropecuaria Leopoldo García que no tiene claro cómo van a trabajar con relación a la institución educativa Playa Rica que no tiene claro si fue por una reivindicación que no se colocó si es que van a empezar con el colegio y después pasarán a la institución educativa Playa Rica que de todas maneras deja la salvedad como concejal de que se tenga en cuenta a esa institución educativa ya que es una institución veredad que en este momento tiene hasta el grado noveno la doctora Juliana Patricia responde que a ella en ese momento todavía no le han autorizado algunos desplazamientos y por lo tanto no puede programar algunas actividades para después quedar mal pero que una vez tenga autorizados los desplazamientos para poder llegar a la comunidad de inmediato realizará las mismas capacitaciones con estos estudiantes y que no se trata de que se haya dejado por fuera por alguna agotación ya que la comisaría de familia nunca hace discriminaciones y siempre mantiene contacto con todas las instituciones educativas del municipio lo normal de José Sergio dice que entonces frente a eso queda la salvedad que una vez tengan autorizados los desplazamientos se darán capacitaciones la doctora Juliana Patricia Autálaga dice que eso será así y por eso es que cuando hizo la especificación de las actividades no mencionó a ninguna institución educativa especialmente ya que la intención es ir a todas comenta que también durante cada semana de cada mes se va a manejar un tema muy diferente y cuando ya termine la capacitación con cada grado se le dará la oportunidad a los estudiantes para que trabajen en un artículo periodístico en cual será publicado en la página web del municipio y de esta manera ese trabajo se conozca a nivel nacional de igual manera con la colaboración del ingeniero que maneja esta página web se revisará la publicación en la página que tiene el municipio en Facebook y es la que más llega a los palocaberteses que se encuentran por fuera del municipio explica que todas estas actividades serán realizadas por la psicóloga la comisaría y con el apoyo de la policía especialmente con la patrullera de la infancia de adolescencia sigue diciendo que espera seguir contando con el apoyo total de los profesores las psicólogas de las instituciones educativas y con todos los profesionales a los cuales en un momento dado puede acudir ya que los padres de familia no se fijan fácilmente en que están fallando como padres y por eso es importante antes de tratar de controlar a un menor educar a sus respectivos padres y para esto se va a manejar fundamentalmente la capacitación a los padres de familia para enseñarles las diferentes pautas de crianza toma la palabra la doctora tía Marcela Mejía psicóloga de la comisaría de familia del municipio de Manucar de Notorima dice que para poder llevar a cabo ese plan de acción se fija bastante en el apoyo de la psicóloga del colegio que es la doctora Luz Ángela Carvajal la cual le ha colaborado muchísimo en la comisaría de familia y de igual manera se viene trabajando con la patrullera de infancia y adolescencia para poder realizar un buen trabajo y se tiene bastante proyección para este año que de igual manera espera contar con el apoyo de los honorables concejales sigue diciendo que con respecto a los temas que se van a tratar en la escuela de padres son las pautas de crianza la autoestima y prevención de diferentes problemas de la niñez ya que en primera infancia se marcan muchas cosas para el resto de la vida de un ser humano y es importante que los padres de familia modifiquen muchos aspectos de su vida para que transmitan lo positivo a esos niños y así tengan un futuro mejor dice que también se trabajará el tema del rol materno y se trabajará con madres integrantes de los programas de bienestar familiar ya que se viene trabajando bastante bien con las madres familia programa que ahora se conoce como familias flexibles y con ello se viene trabajando en las diferentes perejas comenta que el año pasado también se trabajó con salud mental y se hizo un excelente trabajo ya que eran dos psicólogos al frente de estas instituciones de estas actividades y espera que el año que este año también se pueda lograr dicho objetivo sigue comentando que no solamente se va a trabajar con la parte del bachillerato sino que también se va a trabajar con las escuelas ya que a los niños se les debe dar un bienestar integral el honorario consejero Sergio dice que la comisaría de familia manifestó que sería un atrevimiento manifestar lo que se piensa hacer en esta vigencia y también comentó que se piensa reunir en estos días explica que la idea de esta reunión es que los concejales conozcan de parte de los entes públicos que se piensa hacer en el transcurso del año que como concejal no sabía que primero se tenían que reunir para realizar ese plan de acción pero que le piden el favor a la señora comisaria que una vez que se reúna por medio físico se haga llegar al consejo los acuerdos y demás que queden pendientes para este año ya que entienden que la doctora está en proceso de parme y ese informe lo hizo la anterior comisaria la doctora Juliana Patricia responde que no es así el honor del concejal Sergio dice que lo que pretende es que la comisaria le cuente a manera de diagnóstico que se ha encontrado y cuál es la percepción que tiene de este municipio a pesar de que lleva muy poquitos días en el municipio y basada en esa percepción como considera que podría trabajar la doctora Juliana Patricia responde que con respecto al tema de los lineamientos detrás de acción no menciona lo relacionado con salud ya que la mesa relacionada con el tema de salud aún no se ha reunido explica que ella preside la mesa de primera infancia infancia de adolescencia y familia y de esos ítems ya habló pero que solicitará copia de las actas de reuniones y de las mesas que ella preside las hará llegar al consejo así como de las copias que le anexen comentan que con respecto a la percepción del municipio está muy amañada y muy pronto se trasladará a vivir a nuestro municipio ya que además su cargo sigue toda su disponibilidad comentan que desafortunadamente tenemos una degeneración en la evolución de nuestras comunidades pero que de todas maneras el trabajo es bien interesante y se han manejado bastantes situaciones que se han presentado consiguiendo buenos resultados y se considera que es cumplidora de las normas y de las facultades que la ley le conceden dice que espera algún día poder lograr conseguir índices negativos del 0% que considera que esta comunidad es bastante amena y respetuosa que lo primero que piensas hacer es trabajar en el tema de la educación de los padres para que ellos nuevamente asuman su rol y dejen la idea equivocada de que la comisaría de familia es una guardería o que es la entidad que les termina de formar a sus hijos y por lo tanto lo que se busca desde la comisaría de familia es fortalecer a las familias y por eso el señor alcalde va a fortalecer la comisaría de familia consiguiendo dos profesionales más para esta dependencia que tiene entendido que está haciendo las averiguaciones pertinentes para conseguir una trabajadora social la cual reforzaría muchísimo más el trabajo que se viene haciendo el honorable consejero Fernando Hernández y Fuentes dice que esta problemática de la cual menciona la señora comisaria es algo que viene desde mucho tiempo atrás y que le agradece a todos los docentes que vienen trabajando mancomunadamente pero que analizando bien las cosas debemos prepararnos más para llegar con una temática clara a los hogares especialmente a los padres ya que es ahí donde nace todo y que la culpa recae mayormente en los padres de familia ya que no es posible que las niñas y los niños después de las 10 de la noche se encuentren en la calle y los padres durmiendo en su casa y que por tanto cuando digo así sigan creando las leyes los decretos y demás que se vienen creando esto no va a cambiar ya que la mayor responsabilidad de todo esto está en los padres de familia que no está de acuerdo con traer hijos al mundo para que los castiguen en la calle en vez de castigarlos en la casa dice que personalmente parte de la idea de que a los hijos hay que tenerlos educarlos darles de comer pero que también se deben castigar cuando sea necesario comenta que felicita a los padres que tienen un buen vivir con sus hijos en la casa así sean unos poquitos pero que no felicita a los padres que se despreocupan y dejan a sus hijos a la deriva que inclusive ha visto hogares donde sus hijos ya le pegan a los papás que después de que salió la ley 1098 en 2006 ya los hijos amenazan a sus padres con demandarlos y les pegan sigue diciendo que no son muchos los niños que están en la calle pero el problema sí ha estado creciendo y es un tema que ya se ha tocado en los consejos de política social y que se ha hablado de que si esa problemática continúa se castiguen con una especie de sanción ojalá económica de sus padres ya que la problemática está comenzando hasta ahora y es el momento de actuar dice que le gustaría la experiencia y las ganas que tiene dice que le gusta la experiencia y las ganas que tiene de trabajar la comisaria de familia y que espera que desde el consejo la puedan apoyar para que pueda desarrollar su trabajo la doctora Juliana Patricia responde que agradece por esas palabras y que con respecto a los controles realizados a los establecimientos destinados a prestar el servicio de internet y con respecto al cumplimiento de la ley 679-2001 explica que tiene entendido que ese requerimiento se realizó en una sesión anterior por parte de un honorable concejal la doctora Diana y por lo tanto ella es la persona indicada para hablar del tema la doctora Diana Marcela Mejía dice que a petición del honorable concejal señor López Agudero y de la desconcejal de las mil días ese mismo día se puso de acuerdo con el sargento Agudero y con el inspector de policía se convocó a reunión extraordinaria con los propietarios de los café intermedios dicha reunión se realizó ocho días después de haber estado en el consejo y se acordó que estas personas tenían un plazo máximo de 15 días para restringir las páginas pornográficas para de esta manera ejercer un mejor control con estos niños y establecer una vigilancia oportuna que con respecto a esto se le quiere sugerir al ingeniero de sistemas ingeniero Javier Borilla para que haga un acompañamiento con la comisaría de familia para determinar si hubo o no hubo un cumplimiento de los compromisos dice que de todas maneras están dispuestas a escuchar las diferentes sugerencias inquietudes que tengan los honorables concejales el honorable concejal Sergio dice que en el informe habla de que el bloqueo de estas páginas depende del primer servidor o proveedor de internet pregunta que cuál es el compromiso que queda que si van a continuar realizando un seguimiento y si este va a ser periódico que qué se puede que qué sucede si en uno de los registros se encuentra que los niños están viendo pornografía y cuál sería el procedimiento a seguir la doctora Juliana Patricia responde que el procedimiento administrativo como tal y teniendo en cuenta lo establecido de la ley 679-2009 y la 376-2009 en primer lugar se debe solicitar el acompañamiento de un experto y en este caso como el que presta los servicios de este tipo a la alcantía de ese ingeniero Javier Bonilla que es el ingeniero de sistemas ya que como comisario no tiene conocimiento sobre ese aspecto técnico y que sólo podría verificar si a la vista hay alguna página que pueda tener contenido o acto para algún niño o niña o adolescente pero no podría decir si hay un bloqueo definitivo y sólo un ingeniero de sistemas podría verificar que efectivamente esté bloqueada de manera definitiva la página pornográfica y por lo tanto debe coordinar la agenda con el ingeniero para realizar esta verificación que aquí tiene conocimiento que en este municipio hay bastantes establecimientos que prestan el servicio en internet que en el caso de que se llegue al contrario de que no están cumpliendo con el compromiso acordado en la reunión que se hizo con la policía de la doctora Diana lo que la comisaria de familia puede hacer es elevar un acta de amonestación y remitir la documentación a la inspección de policía que es el establecimiento competente para imponer las sanciones y como comisaria de familia eso es lo único que puede hacer pero si puede informar a la inspección de policía para que ellos determinen el procedimiento a seguir lo probable que se va a hacer es que cuando uno va a los internet se da cuenta que ellos ya entendieron el simple hecho de hacer esa reunión y muchos se dieron cuenta del mal que estaban haciendo y eso era lo que se quería pero lamentablemente siempre nos falta el que tiene que aprender con las medidas administrativas señor presidente pregunta si algún honorable concejal tiene más preguntas toma la palabra el honorable concejal Jairo Ardila Rodríguez pregunta si ya evacuaron los temas del cuestionario señor presidente responde que sí el honorable concejal Jairo Ardila dice que tiene una pregunta para la doctora Diana psicóloga de la comisaría de familia y es que en nuestro municipio existen varias religiones o sectas religiosas y que no están según si así se denominan y los niños que hacen parte de estas familias no reciben educación y sería bueno que a través de la comisaría de familia se pudiera lograr que esos niños se eduquen pues se ha tratado de mejorar esa problemática con la colaboración de profesores del colegio pero no ha sido posible y sería bueno motivar a los padres de familia ya que son ellos los que no envían los niños a estudiar porque consideran que en la escuela que en la escuela o colegio van a aprender cosas indebidas comenta el caso de una niña que perdió dos años consecutivos y la mamá es religiosa y no la quiere motivar para que estudie sin embargo él ha estado motivando ya que ahora una persona sin estudio difícilmente puede conseguir un trabajo y como mínimo exigen que sea bachiller dice que especialmente se ve este caso en la religión que se denomina iglesia de Jesucristo donde hay muchos niños sin educación y no hay control de natalidad que por eso le parece importante que a través de la comisaría de familia y con la colaboración de la psicóloga se pueda ayudar en ese tema la doctora Diana Marcela Mejía responde que la comisaría de familia ha venido trabajando en esa problemática ya que ven con mucha frecuencia familias que se niegan a evitar la salud la educación y la identidad de los niños comenta que el año anterior se presentó una problemática difícil con una bebé de un mes de nacida ya que sus padres no la querían dejar remitir pero gracias a la sensibilización que la comisaría de familia hizo por ellos a pesar de lo difícil que es se consiguió que permitieran brindarle la atención necesaria a la bebé y hasta el momento se encuentra en buenas condiciones de salud dice que también se encuentran muchas personas con discapacidad en estas familias y que consideran que es posible que sea por falta de vacunación lo que a futuro acarrea enfermedades que genera discapacidad y por eso la comisaría de familia está haciendo verificación de derechos a los niños para tratar de ir mejorando en este aspecto tomando palabras el honor el consejero Marco Hernando Aguda dice que quisiera resaltar el profesionalismo de la autora Diana comenta que la comisaria de familia después de la policía ha sido la segunda entidad que presenta el informe prescrito del consejo dice que el año pasado se habló sobre el tema de la tercera edad y que es algo muy importante ya que así como hay niños que sufren por abandono también hay personas de la tercera edad que están en las mismas circunstancias que reciben apoyo del bienestar familiar comenta que se escuchan casos de abandono de parte de los hijos con respecto a los padres y que considera que esa es la etapa más difícil que tenemos que pasar nosotros que por tal motivo sería bueno que se pudiera trabajar en ese aspecto este año sigue diciendo que el año pasado se tuvo en el consejo un grupo que se llama INIS que es del bienestar familiar y se llegó a un acuerdo con ellos de que se trabaje durante este año sobre temas relacionados con la drogadicción que ellos también tienen una psicóloga la cual se reúne en diferentes lugares del municipio para evitar charlas sobre estos aspectos la doctora Diana Patricia dice que con respecto al tema del adulto mayor la comisaría de familia para este tipo de temas no tiene un presupuesto y que como tal tiene como facultad adelantar los procesos administrativos de restablecimiento de derechos a favor de aquellos aumelitos a los cuales se les verifica que les estén vulnerando sus derechos comenta que precisamente tiene una situación de un señor de este municipio que sufre una enfermedad degenerativa y solo cuenta con un subsidio de la tercera edad y en el momento se les está tratando de localizar a todos los hijos ya que la ley civil colonial establece que todos estamos obligados a dar alimentos no solamente a nuestros hijos sino también a nuestros padres sigue diciendo que con respecto al tema de la localización y a las funciones para las fundaciones que trabajan por el bienestar familiar hasta el momento se está trabajando con el grupo de personas de hogares flexibles y no conoce que otras fundaciones manejan esta familia en nuestro municipio ya que los funcionarios de la comisaría no son funcionarios de este instituto como tal pero si le colabora a este tipo de fundaciones que con respecto al tema de la educación se está trabajando este tema con estudiantes de 13 a 18 años señor presidente dice que le agradece por la información a la comisaria a la psicóloga y a la comisaría de familia que en el mes de mayo nuevamente las estarán invitando para que le cuenten al consejo y a la comunidad sobre el trabajo que vienen adelantando que ven que tienen buenas intenciones y el deseo de trabajar para dar fin a este tipo de problemáticas con los menores dice que el consejo municipal está disponible para colaborar en lo que pueda y está de puertas abiertas comenta que es importante que la comunidad tenga claro que la responsabilidad principal está de recae sobre los padres de familia y que los invitan para que estén pendientes a donde están sus hijos y en lo que están enseñando la doctora Juliana Patricia dice que agradece a todos los señores concejales por hacerle la invitación y que le recuerda que la comisaría de familia está al servicio de todos y acepta cualquier sugerencia que trabaja en este municipio con la mayor de las voluntades comenta que se atrevió a invitar al doctor Fermín Luzano Guzmán que es el jefe de la oficina de control de la comisaría de la comisaría de la comisaría de la comisaría y que le agradece por ese acompañamiento señor presidente dice que está pendiente el punto anterior del orden del día que consiste en lectura y aprobación del acta anterior pero que ya todos saben lo extensa que fue la sesión anterior y por tal motivo se tiene un acta bastante larga pregunta si aprueban los honorables concejales en el acta anterior acondiéndose al reglamento interno explica que aquellos que la aprueben lo pueden hacer levantando la mano seguidamente los siete honorables concejales que estaban dentro del recinto del consejo levantaron la mano sin la aprobación sexto lectura de comunicación no representó ninguna séptimo en asuntos varios el señor presidente dice que con respecto a la elaboración de actas el secretario de la corporación queriendo hacer su trabajo lo mejor posible se ha dado la tarea de escribir prácticamente todo lo que se dice durante una sesión dentro de las actas teniendo en cuenta de que en ocasiones anteriores le han hecho requerimientos al consejo de actas y se ha hecho expedición de copias de las mismas pero que como presidente del consejo en esta vigencia quiere someterse a la ley 1551 del 2012 y quiere que se aplique también en la elaboración de actas que teniendo en cuenta lo que dice esta ley estas concentraron en relación sucinta de los hechos es decir que se debe resumir bastante y deben quedar muy reducidas cuando el concejal considere que no quedó algo que es importante que debe quedar dentro del acta en el momento de la lectura y aprobación de la misma no puede informar para que el secretario incluya dicha información en el acta y de esta manera evitar que esas actas se estrenan tanto seguidamente a lectura una parte de la ley 136 de 1994 sigue diciendo que con respecto a la sesión anterior el honor José Jairo Ardila quiso presentar una proposición para sesionar fuera del recinto del consejo pero en la ley 1551 de 2012 también está claro y prohibido sesionar fuera del recinto del consejo seguidamente a lectura unos aparte de la ley 1551 del 6 de junio de 2012 explica que eso también está fundamentado en la ley 137 de 1994 en el artículo 23 del decreto 1333 de 1986 artículo 78 del acorde constitucional y sentencia de 028 de octubre de 2013 explica que por tal motivo le dice el honor del consejo Jairo Ardila que por lo anteriormente expuesto no es posible aprobarle su proposición toma la palabra el honor del consejo Jairo Ardila Rodríguez dice que en ese caso se debe eliminar el artículo 59 del reglamento interno del consejo seguidamente a lectura al mencionado artículo explica que estamos basados en un reglamento interno que no cumple con la ley y que si el reglamento interno del consejo la ley de los concejales pregunta que entonces de donde se van a pegar el señor presidente responde que ningún reglamento interno puede pasar por encima de las leyes nacionales pero lo que sucede es que nuestro reglamento interno está desactualizado y que incluso el honor del consejo Jairo Ardila el año pasado el año anterior presentó un proyecto para actualizarlo y que considera que es importante actualizarlo pero que de todas maneras el reglamento no puede pasar por encima de la ley toma la palabra el honor el honor el honor el honor con respecto al tema considera que sería bueno que las actas se enviaran por correo electrónico y de esa manera los honorables concejales las puedan revisar y ya venían preparados para hablar de las posibles correcciones e inclusive evitar la lectura de las actas explica que para eso todos los honorables concejales tienen correo electrónico y que la meta de todos es irse actualizando y sería bueno buscar la posibilidad de que esto se pueda revisar el señor presidente dice que tendrá en cuenta las sugerencias que es bueno estudiar bien la ley especialmente la 1551 el honor el honor el consejero dice que con respecto al tema de las actas por temas económicos ambientales y ambientales estas deben quedar sus cintas como dice la ley y si algún honorable concejal quiere que lo que va que lo que va a decir que es tripulado dentro del acta lo puede aclarar durante su intervención o decir abro comillas decir lo que quiere que quede dentro del acta y luego decir que cierra comillas que de esta manera se evita un gasto económico innecesario para el consejo señor presidente dice que está de acuerdo con el tema del gasto económico y que precisamente pensando en eso le gustaría comprar cúrules nuevas y que podemos empezar ahogando en el tema de papelería que se vuelve a excusar con el honor el consejero Fernando Hernández ya que en algún momento le reclamó por el gasto de papelería y ahora se ha dado cuenta que el gasto es importante explica que a partir de ese momento como presidente el consejo autoriza al secretario y teniendo como referencia la ley resumir para que las actas queden totalmente reducidas sus cintas como dice la ley 1551 de 2012 en proposiciones se presentaron las siguientes el honor el consejero Jaiordina Rodríguez presentó a la mesa de la mesa directiva en proposición con escrito en la cual propone invitar a la señorita Diana Peñuela directora de recreación deporte y cultura del municipio de Colocabito Tolima con el siguiente cuestionario primero mostrar con respecto a cronograma de actividades para el año 2014 segundo informar que actividades deportivas se están promoviendo actualmente en nuestro municipio tercero actos culturales en nuestro municipio tenemos muy buen material humano y sería bueno que alrededor del municipio apoyemos a los talentos y podamos lograr sacar un representante el próximo año en Ibagué y Chocó cuarto y otros la proponición fue aprobada por los siete honorables concejales que estaban en ese momento dentro del recinto del consejo toma la palabra el honor del concejal Marco Velma de Nueva Gasol dice que tiene un derecho de petición que pueden presentar las personas que fueron reservistas desde el año 1971 a 1996 y que ha dirigido el ministerio de defensa nacional esto para que los interesados no dirigiesen y lo radiquen ya que existe la posibilidad de la remuneración de un dinero explica que para cualquier información se puede comunicar con él octavo señor presidente manifiesta que la fecha de la próxima sesión será el próximo jueves 6 de febrero de 2014 hasta las 9 de la mañana noveno señor presidente cometa que finalizado el orden del día por terminar la sesión en el mismo lugar y fecha siendo las nueve las diez y media de la mañana diez y treinta de la mañana señor presidente honorables concejales ha sido leída el acta anterior honorables concejales en consideración del acta anteriormente leída es aquí donde yo les digo a los concejales que si les quedó se quedó algo en el acta que no se haya escrito esa es la oportunidad de que los concejales lo manifiesten está en consideración el acta anterior concejales aprueba los valores concejales del acta anteriormente leída señor secretario está aprobada por nueve concejales ocho concejales a ocho concejales porque la honorables concejales Adriana no estaba en la sesión continuamos señor secretario siguiente punto del orden del día honorables concejales es el número siete que es lectura de comunicaciones lectura de comunicaciones tenemos varias comenzamos con una que dice para el cabello cuatro de febrero de dos mil catorce señores favorables de la sesión de Palacabello de Torima referencia respuesta oficio radical interno 0019 fecha cuatro de febrero de dos mil catorce recién corte al saludo en respuesta al oficio y mención me permite ustedes dar círculo en blanco para la copia de la grabación y video de la sesión y la reproducción de los documentos se puede realizar en la droguería del señor Ernesto Pérez ubicada en la carretera en el 445 esquina con cargo a la Junta de Acción Comunal de Palacabello de Torima obviamente mucho gran cantidad adoptiva presidente otra comunicación también el del 5 de febrero señor honorario de la sesión municipal de Palacabello de Torima referencia respuesta reciba un saludo en respuesta al oficio en mención puede usted solicitar con cargo a la Junta de Acción Comunal de Palacabello la reproducción de los documentos en la droguería del señor Ernesto Pérez ubicada en la carretera octava número 445 esquina obviamente mucho gran cantidad la voz de comunicación dice 5 de febrero de 2014 señores con su municipal de Palacabello de Torima por leal salud señores concejales de la manera más atenta les solicitamos nos aplacen la cita que tenemos con ustedes el 6 del presente de ser posible para el jueves o viernes de la semana entrante ya que para mañana debemos estar en la Contraloría departamental en horas de la mañana esperamos una respuesta positiva y como siempre aprestos a colaborar atentamente José Antonio Soler Giraldo anexo envió el documento de licitación a la Contraloría también hay otra comunicación que dice Palacabello 6 de febrero de 2014 en el Fernando Cuervo Linares presidente Consejo Municipal Ciudad asunto oficio honorario José Municipal 009 teniendo en cuenta el oficio de la referencia me permito informar que el señor Jairo Arvila Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía número 19.296.770 debe realizar el respectivo retiro de la entidad Caprecon ya que debe ser afiliado a un régimen contributivo en salud para lo anterior el señor debe hacer llegar lo más pronto posible los siguientes documentos fotocopia de la cédula de ciudadanía al 150% fotocopia de la cédula de ciudadanía del cónyuge al 150% acta de matrimonio o declaración juramentada y fotocopia del documento de identidad de los hijos menores de 18 años cordialmente María del Pilar Acosta Acero otra comunicación llegó de la Contraloría Departamental de Tolima para los consejos municipales asunto solicito de información fecha de enero 28 de 2014 de la manera más atenta me permite informarle que las personas relacionadas a continuación tienen proceso de cobro coactivo pendiente de pago en la Contraloría Departamental de Tolima por lo tanto solicito se informe a este ente de control si alguna de las personas relacionadas poseen algún vínculo contractual o forman parte de la planta de personal de su entidad honorables concejales esta es la tercera vez que nos llega esta comunicación y pues será la tercera vez que la vamos a responder se viene un listado de personas bastante exceso esas son todas las comunicaciones que tenemos para el día de hoy honorables concejales el siguiente punto de orden del día es el número 8 que es proposiciones de asuntos varios señor presidente bueno honorables concejales en proposiciones de asuntos varios quiero empezar de forma directa rechazamos aquí los integrantes de la mesa directiva repudiamos lo acontecido con el honor de concejal Fernando Hernández de verdad que no entiendo uno como la gente integra y atenta contra cualquier concejal de nuestro municipio y los concejales de Colombia repudiamos totalmente y estamos con usted concejal Fernando Hernández para cualquier cosa cualquier requerimiento que se requiera que quiera es triste ver las condiciones de afortunadamente gracias a mi Diosito que lo favoreció según la comunidad presente este señor arremetió contra la integración la integración física del concejal afortunadamente no pasó a mayores pero como le tiraron era para haberlo asesinado eso es un intento homicidio la cual rechazamos totalmente desde la mesa directiva del consejo y que esperamos que las autoridades competentes tomen cartas en este asunto tan mochonoso y tan tan repudiado de igual manera quiero pedirle el favor al honore concejal Jairo Artila como la ley nos dice a que tenemos derecho los honores concejales sobre la salud ADP y pensión incluso todos los concejales tenemos un derecho a la pensión la cual incluso nosotros no la hemos estado tomando yo quiero pedirle el favor al honore que haga un retiro un retiro usted tiene un retiro temporal que se puede hacer un retiro temporal por el tiempo que usted quiera para que la alcaldía municipal le pueda pagar la salud yo quiero leerle una parte del artículo 23 de la ley 1551 del 2012 porque me quiero seguir a esta ley que es que está regulando y está nos tenemos que seguir a esta ley porque es la vigente dice dice que los concejales tendrán derecho a seguridad social salud y ARP y pensión sin que esto implique vinculación laboral con la entidad territoria con la entidad territorio quiere decir que la alcaldía pagará la salud pagará la salud porque es que no es que yo soy concejal entonces la alcaldía verá si afilia o no nosotros debemos afiliarnos llevar el retiro temporal de la EPS donde esté afiliado y la alcaldía pagará también dice la misma ley dice que la pensión la pagará cada concejal ¿por qué? dice aquí ver pensiones porque la pensión no nos la pagan toda entonces los concejales que quieran que la administración municipal le subsidie el 75% que es lo único que subsidia el concejal debe pagar el otro 25% entonces dirán diremos nosotros ¿pero por qué nosotros no nos tienen cobijados en pensión? porque cualquier concejal que quiera pagar esos 25% le manifiesta a la administración y la alcaldía asume el 75% según dice la misma ley acá entonces era quería yo hacer esa aclaración porque mira que estaba analizando muy bien esta ley y esta ley nos dice con claridad las atribuciones legales y a lo que tenemos derecho los concejales entonces quería explicarles eso honorables concejales quería nuevamente repudiar lo acontecido con el concejal Fernando Hernández decirle al concejal que estamos acá prestos esto es un equipo de trabajo que Dios quiera que ninguno de los concejales de Palocadito tengan esta clase de problemas que se eviten los problemas a lo mínimo agradecerle a la policía que está muy pendiente desde el día de los acontecimientos y todos lo sucedido con nuestro municipio voy a acceder a la proposición de asunto barrio si el don 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 perdón gracias señor presidente antes de todo para una pequeña declaración señor presidente si yo voy a hacer todas las devoluciones políticas para vincularme legalmente lo que es la seguridad social yo precisamente anteriormente hice la averiguación con la secretaria de Capricorn que no había necesidad de pasar una carta de retiro temporal o sea por un año o algo por el estilo entonces por eso no hice la inteligencia pero inmediatamente señor presidente yo sé que nos toca pegarnos la ley y lo más claro de la ley no tomar una norma violatoria antes que todo pues presentar la proposición darle lectura quiero solidarizarme con el compañero colega concejal Fernando Hernández lamentar lo que le sucedió y que gracias a Dios no pasa nada ánimo suerte concejal y yo sé que vamos a trabajar muy bien gracias señor presidente tiene alguna proposición continúe con la proposición gracias señor presidente si voy a tener la siguiente proposición dice febrero 7 de 2014 presentado por el honorable concejal de la rodriguez señor presidente de honor de los concejales y concejalas propongo la plenaria se cita para la sesión ordinaria de la rodriguez de la rodriguez de la rodriguez algunos a alta velocidad algunos a alta velocidad dentro del casco urbano otros violan la norma de tránsito al no portar al no portar recalentado como el casco y otros elementos exigidos por esta norma de tránsito no se respetan las señales de tránsito aunque faltan señalizaciones en la condición dentro del perímetro urbano y otros ahí está la preposición señor presidente con honores concejales aprueba la preposición realizada por el honorable concejal Jairo Ardila yo quería pues ya la aprobamos pero ahí cuando usted dijo en señalización sería bueno que colocara pues a mi modo de leer en mi opinión el tema del seguimiento de la señalización quedaron pendientes unos unos letreros y al caso no lo se hizo entonces para que por favor incluyera la señalización en el municipio ya se ven muchos unos en la carretera pero quedaron pendientes uno entonces sería bueno que ya tuviera el conocimiento que pasa con las señales señor presidente si tratamos la sugerencia de honor de considerar Sergio Andrés se aprobó la preposición y se realiza siguiendo gracias señor presidente tiene la palabra el honor del concejal ya lo ha aprobado el honor del concejal señor Andrés gracias señor presidente antes de de la proposición yo sí quiero pedirle y eso es una exhortación al señor secretario estamos siendo redundantes en las sesiones ¿por qué redundantes? porque si solicitamos un informe a los diferentes funcionarios ellos traen el informe y nos lo exponen y acá estamos todos los concejales para que luego queden en el acta pues me parece a mi modo de ver redundantes estamos siendo redundantes en eso ¿por qué? ya no lo habla ya no lo explica y otra vez queda inmerso en el acta yo le pido el favor de que esos informes que queden ahí que no los traigan sean un concejal quien aquí queda el medio magnético a la hora que quiera puede mirarlo si se le olvidó lo que dijo el funcionario repítase al señor secretario y y quedará ahí expuesto ¿por qué? porque no podemos seguir y ya ya la experiencia suya lo ha dado y además los presidentes pueden decir que el gasto en papelería es tremendo y no podemos pensar que solo por tener papelería o bien de pronto sesiones que sean importantes para el municipio ¿qué quiero decir con él? que por estar haciendo las actas al pie de la letra se nos está generando un gasto del presupuesto del consejo y se está quitando la oportunidad de hacer un control político de pronto a otras personas por el gasto dicho lo anterior por favor los informes que queden que traigan las personas que de alguna manera quieran exponer simplemente en el acta quedará en este caso lo que fue la señora secretaria comisaria en psicóloga se expuso el informe detallado a lo cual el concejal de la proposición fue hecha o fue solicitada y se expuso de tal manera quedará en consignación en el en el equipo del consejo para para cualquier honorable concejal que quiera hacer el sentimiento entonces que queden claro de eso de que las las exposiciones de los funcionarios que traigan ellos a su modo de ver se ha archivado y simplemente se menciona expuso el funcionario tal su 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 ejecución o lo de que más que honorable no se haya el pedido bueno entonces por favor paso entonces a leer la proposición le citaba por el nombre concejal Sergio Gabriel López proposición citar jefe de oficina de control interno Fermín Adán Lozano Guzmán cuestionario socialización del plan de acción a realizar como jefe de oficina de control interno en nuestro municipio para la vigencia dos mil catorce segundo órdenes aprueba la proposición realizada por el honorable concejal Sergio Andrés López yo quiero referirme un poquitico a lo que el honorable concejal Sergio menciona y yo felicito a Santos yo no me canso de reiterar las felicitaciones porque ha sido uno de los secretarios más eficientes que han pasado por esta corporación lo felicito en el día en la primera sesión se dijo de la reducción de las actas yo le decía que en este periodo me voy a seguir a la 1551 aunque esta alta red totalmente en un buen porcentaje se redujo también le reitero el favor al secretario para que le apliquemos la 1551 y tratemos de reducirla más para que lo uno darle cumplimiento a la ley y lo otro pues que no se hagan tan extensivas las actas y ahí estoy de acuerdo con el concejal Sergio Andrés primer vicepresidente de la mesa directiva donde podamos economizar un gasto que nos puede servir para otras cosas importantes de nuestro consejo entonces estamos en proporción de a Santos Barrios algún concejal tiene una proposición el honor del concejal de Bernabó tiene la palabra gracias presidente una proposición que en estos dos últimos años siempre he estado como pendiente sobre la orden público o todo lo que concierne lo que decía aquí en Palo Cabello entonces es importante que en vista de estos dos meses hacer un autoanálisis de nuestro municipio sobre todo lo ocurrido y las soluciones que se han visto de las sesiones pasadas hemos tenido varias veces el señor comandante nos ha dado unas instrucciones nos ha dado unas estadísticas muy positivas pero todavía estamos mirando nos hace falta mucho completar porque ya se está como un poco saliendo de las manos aquí en Palo Cabello sobre lo que es tránsito sobre unas lesiones personales sobre su adrogación entonces mi proposición va a encaminada acerca de invitar al señor comandante fecha 07 de febrero de 2014 presentada por el don concejal Bernabó Garzón proposición invitar al señor comandante de policía de Palo Cabello de Torima cuestionario dar un balance de nada sobre sus funciones en estos dos meses como son hurtos lesiones personales atracos homicidios consumo de droga y otros tercero cómo va el funcionamiento de tránsito en nuestro municipio y qué correctivos se han tomado en estos dos últimos meses y otros los que los honorables concejantes quieren hacerles la aspecta pregunta al señor comandante de policía qué aconseguir la proposición presentada al presidente aprueba la proposición presentada por el honor concejal Belmer Novoa aprobada señor secretario algún otro consejal tiene una proposición gracias señor presidente para la siguiente proposición fecha 7 de febrero del 2014 proposición presentada por el honor concejal leonardo gómez su revo dice proposición citada al señor claus robert rodríguez enlace comunidad desplazada cuestionario qué programas y proyectos se han adelantado a favor de esta comunidad segundo esta comunidad ha solicitado a la administración municipal se le entregue como dato parte de la finca donde anteriormente funcionaba la planta de residuos sólidos en qué tránsito va esta petición y otros que los honorables concejales ahí tengan solicitar honorables concejales aprueba la proposición realizada por el honorable concejal leonardo gómez estamos en proposición de la señora honorables concejales honorable concejal el señor señor presidente es para reiterar el respaldo del honorable concejal fernando hernández y hacer el llamado a atención a la comunidad que ese es el tema de ser servidor público y los precios que de una u otra manera se tengan que pagar no se tienen que pagar con el mismo cuerpo y de verdad que este ejercicio es muy importante y demanda muchas responsabilidades como para que la comunidad o aquella persona exacta lo tome de ese modo yo creo que respaldo rotundo absoluto y rechazando este suceso que de verdad nos preocupa bastante yo creo que las autoridades quedan muy atentas para cualquiera de los compañeros porque a cualquiera le puede pasar entonces respaldarlo y darle ese auto como de confianza de que ahí estamos con los en un honor con el señor muchas gracias señor presidente sienten la palabra el doctor del consejero Fernando Fernández gracias señor presidente primero que todo pues seguirle dando gracias a Dios porque él es el único que nos da la vida, la salud y la oportunidad de seguir viviendo agradecerle a ustedes concejales por esa gratitud que tienen conmigo en este pequeño incidente que que me pasó realmente me siento triste porque en 48 años que llevo es la primera vez que tengo un problema y más de una índole de estos que es lo que yo más repudio que nos tengamos que todavía tener un sentimiento todo por la política este ha sido un muchacho que desde hace más de dos años a mí personalmente me ha venido fastidiando pero ese fastidio que donde me ve allá me cae esa noche ya nos íbamos a ir ya íbamos a salir a venirnos cuando llegó y llegó con la misma historia el repudio el repudio el repudio la vaina y todo comenzó porque unos bultos de cemento se los habían mandado bañados cosa de que yo no reparto cemento ni nada eso es por parte de la alcaldía yo en eso no tengo nada que ver nada y repudio tanto que al último no vamos a seguir hablando yo me voy yo me voy a ir yo no eso después se habla con el alcalde y algo le soluciona y si que no se que cuando yo me iba a parar ahí y cuando le dije papi yo con usted no quiero hablar más porque yo lo analizo usted como un tipo chismoso eso fue todo lo mal que yo le hice entonces se fundió sobre todo le digo ya ya voy a ver quién es el chismoso y cuando él se fue para el baño yo me le fui detrás cuando lo vi que sacó el cuchillo pero yo estaba ya muy cerca cuando él sacó el cuchillo él me lo mandó eso si no lo pensó usted me lo mandó fue cuando gracias a Dios le puse la mano y ahí fue cuando me logró ubicar el cuchillo de todas maneras hoy fui yo lo que no quiero es que mañana sea otra persona que debemos de ser más más persona y saber más cómo llevar estos temas de la política aquí a nadie no lleva como bien no podía estar jugando teó porque ya llegábamos a estar no le he dicho le esquivé todo lo que más pude sino que ese día ya me iba a venir pasó esto porque yo no le quiero que a nadie más le vaya a suceder eso y es que era aquí que sigamos para adelante y sigamos trabajando por una comunidad agradecerle a todos ustedes por la solidaridad a todos la policía que estuvo muy atenta esa noche a pesar del trabajo tan tremendo que tuvieron pero llegaron y llegaron a la hora precisa a la hora precisa porque como estaba este individuo encarnecido conmigo de pronto las cosas hubieran pasado mayores entonces agradecerles a todos y yo sé que toda la gente del municipio de Pablo Cabelto está repudiando esto porque saben y conocen el comportamiento que ha sido mío durante estos años que he podido estar en este pero municipio muchas gracias a todos a toda la comunidad a todos los los hermanos concejales y solo me queda decirles que seguiré con sus pegados de la mano de Dios porque es el único que nos ayuda y nos defiende en todo momento donde tengamos peligro muchas gracias gracias a usted honorable concejal gracias a Dios por haberle permitido estar aquí en esta sesión honorable concejal es algo otro concejal tiene y si no vamos a continuar siendo secretario honorable concejal María Luz y que esté honorable concejal Fernando le sé que le salve digamos un corazón perdonador porque hay que darles sí darle a Dios las gracias por querer ser más bello que aún aquella persona no tiene temor de Dios por eso lo hizo desearle muchas bendiciones a Fernando a la familia donde paró decirles que lo único que puede ayudar a Dios que no cometamos esas fallas que le dé mucha fortaleza donde esté aquel varón ser que sea no sé quién es a la gente para los cabildos desearle mucha paz mucha armonía ojalá estudiar la Biblia que Dios es la única ayuda a Fernando le desea muchas bendiciones a su familia él es el único que lo tiene un milagro que él ha hecho con ustedes tenerlo con vida entonces le deseo mejores éxitos bendiciones cada día más y más gracias como acabamos de hacer las proposiciones a ver si usted me permite que el secretario les comunique vía telefónica a los que no aceptaron la fecha de la próxima sesión porque tenemos programado para jueves y el viernes ¿cierto secretario? sí señor solo jueves y viernes entonces sea los días el martes voy a tratar de programar otras para martes y miércoles pero que bueno le repito la fecha se las podremos dar vía telefónica si no me me permite para evitar un viaje al secretario ir hasta allá que a bien tenga usted aceptarnos que la fecha de la próxima sesión sea vía telefónica entonces secretario nos seguimos clausura señor presidente bueno agradecerles a cada uno y a cada una de ustedes honorables concejales y concejales agradecerle a la policía el estar pendiente siempre de cada uno de nosotros de la comunidad de Palocabildo agradecerle a la comunidad por estar en sintonía de esta emisora tan importante como es Palocabildo este de 207.3 a don Enrique muchas gracias por estar pendiente estar siempre activo con el consejo municipal a toda la comunidad como siempre a ustedes concejales decirles que Dios los lleve conmigo gracias 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 Gracias.